Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores fiscales, según corresponde el presente video es para indicarles que hay un nuevo icono en forma de un megáfono en el sistema JTL2 Este se encuentra en la parte derecha superior al lado del icono que cambia el color de su entorno dentro del sistema, tenemos el icono del megáfono Si nos acercamos con el mouse, este indica pendientes, hacemos un clic en el mismo y acá nos deja visualizar todos los pendientes que se tienen dentro de la cuenta Por ejemplo, los casos que no se hayan finalizado, las actividades que aún se tengan en borrador, en este caso son 86 actividades que se tienen en borrador y las notificaciones observadas Para poder ingresar a cada uno de estos casos observados, simplemente tenemos que hacer un clic sobre el número de casos Hacemos un clic y nos va a llevar a la actividad Si podemos ver acá, en esta parte Esta actividad está en borrador Esta actividad no ha sido finalizada Nosotros podemos ingresar a la actividad para poder de esta manera subsanar tal situación y finalizar la misma Según corresponda Lo mismo pasa con las actividades, con las notificaciones observadas Nos vamos a la pestaña de notificaciones y vamos a ingresar al casito para ver Y nos va a llevar de igual manera al caso Y aquí nos indica el observado Gracias